Así hemos caminado, hace poco caminamos cinco horas y media también por la montaña para recorrer dos comunidades en la zona de Lita, ahí se nos pidió también carretera y te juro César que tú te sensibilizas porque ves por dónde camina, prácticamente en el lodo que caminaba se perdían las botas, entonces cómo no entender a esa gente y tú mientras vas recorriendo vas viendo que son unas zonas súper productivas de naranjas, mandarinas, limones, yucas, plátanos, naranjillas. Ecuador tiene de todo. Claro, entonces la gente de la ciudad debe entender que lo que nosotros hacemos es en favor de la ciudad también porque si le abrimos esa carretera con mayor facilidad vas a tener cantidad de naranjilla, de plátanos, de limones, de naranjas, de mandarinas, de cañas y cuando sale a la ciudad y hay una mayor oferta, los precios se regulan automáticamente, entonces la ciudad sale beneficiada de las obras que nosotros también hacemos porque lo que eso significa es facilitar el aprovechamiento de la producción. Claro, muy bien, muy bien, excelente trabajo. Me alegra mucho que haya gente como usted que esté trabajando por toda la provincia, ¿no? ¿Alguna vez en la próxima avenida suya le vamos a invitar, César, a una comunidad, a una inauguración, para que vea cómo la gente igualmente es expresiva, cómo se comparte con la gente. Hay comunidades que están muy distantes. Hoy nosotros, digo nosotros, ustedes y nosotros, somos dueños ya de las golondrinas, ya se publicó en el registro oficial la ley, se sometió a la gente a una consulta popular y la mayor parte de las golondrinas dijo que quiere ser de la provincia de Imbaú. Las golondrinas es un recinto que está en el límite con la provincia de Esmeraldas. Para llegar a las golondrinas, yéndonos por Cuicocha, tenemos que pasar La Delicia, Apuela, Aguagurum, Chontal Bajo, Chontal Alto, pasamos Río Verde, Cielo Verde, pasamos a Pedro Vicente Maldonado, llegamos a la Rumiñahui, luego avanzamos a la Perla de Guayabamba, vamos por la Independiente y llegamos a las golondrinas, y eso nos demanda más o menos unas cinco horas para llegar. ¿Una camioneta? ¿Una camioneta? ¿Una caballo? Sí, se necesita un vehículo alto, cuando queremos entrar por acá. Pero si queremos entrar por Puerto Quito, obviamente vamos por Nanegalito, llegamos a Puerto Quito, los bancos Puerto Quito, y de ahí tomamos a la derecha 45 minutos y llegamos también a las golondrinas. Ese territorio hoy, de 147 kilómetros cuadrados, es de la provincia de Imbabura, y se dedican más a la Palma Africana, al Palmito y a Maracuía. Es una zona muy, muy, muy bonita que desde hace 30 años venía sin definición. Es más o menos lo que sucedió entre Manaví y Guayas en la Manga del Cura, que tampoco tenía definición, y a través de una consulta popular la gente tomó la decisión, en el caso de la Manga del Cura, de pertenecer a Manaví, y en el caso de las golondrinas, de pertenecer a la provincia de Imbabura. En algún momento vamos a coincidir con su venida acá, y le vamos a llevar a que conozca. Claro, ahí vamos a llevar a las cámaras y todo. Y vamos a llevar a las cámaras, ¿de acuerdo? A ver, y así unas pequeñas preguntitas antes de irnos, ¿no? ¿Qué tal su quicho? ¿Aprendió algunas palabras en todo su viaje? Bueno, al menos puedo decir buenos días, buenas tardes, puedo decir buenas noches, puedo... Pagui, llamar, agradecer, ¿no es cierto? Bienvenidos igualmente. Bueno, ya entiendo, porque sí he pasado ya estos tres años mucho en las comunidades, ¿no? A veces identifico bien el verbo principal de la conversación o el tema, y sí, hay palabras muy familiares. Además, yo crecí en un barrio donde ciertas palabras quichuas también eran familiares, obviamente, entre nosotros, ¿no es cierto? Claro, claro. El tema de la chachay, el arrajay, ¿no es cierto? Bueno, la sierra más que todo. La sierra, sí, yo agradecer igualmente, y el que quiero decirles a usted, Yupay Chani, por esta entrevista. Yupay Chani, eso, muchas gracias. Y entonces, ¿algo más? ¿Qué clase de música escucha? Bueno, generalmente yo crecí escuchando rancheras. ¿Mexicanas? Claro, entonces... ¿También le gusta el tequila, o no? ¿Alguna vez que estuve en México, sí? Sí, o sí fue en México, ¿no? Sí, sí, estuvimos en México cuando yo estaba de alcalde de Ibarra, ahí disfrutamos de un poco de tequila con una mezcla de salsa de tomate que han sabido dar ahí para proteger el estómago, creo, ¿no? Sí, pero igual hago un poco de bomba, no soy experto, aprendí a tocar la guitarra también, a rasgar la guitarra, porque ya interpretar, obviamente, es para los maestros. Entonces, sí, mi personalidad... Pero, ¿tiene una voz así bien, cómo le diría, bien potente? ¿Sí canta, no? ¿O no? Sí, sí. Sí le canta, ok. Sí, sí, sí. ¿No tiene algún video en YouTube o así? No, soy muy alegre, soy muy jovial, ¿no? Esa es mi forma de ser. Alguna vez algún candidato me criticó y dijo que él no será como el alcalde anterior que cuenta cachos, que canta, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que ser original y auténtico, ¿no es cierto? No fingir. Entonces, yo lo único que le contesté al periodista es, mire, esa es mi forma de ser. Y si al señor no le gusta, pues yo ahí me acuerdo lo que decía mi abuelo, que el que nació para triste ni de chumado es de alegre. Es verdad. ¿No es cierto? Es verdad, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias, Pablo Jurado. Yo, César. Muchas gracias. Pagui, se nos manda y, pues, nos estaremos viendo. En otra ocasión. Y, pues, vamos a poner los links de Pablo Jurado ahí debajo del video. Pues, si alguien tal vez le quiere contestar, tiene preguntas o algo así, ¿no? Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, Calla Camo. Hasta que se camo. Chao, chao. Hasta que se caminan. Hasta que se caminan. A ni otra, a ni otra